Una falsa alarma de un incendio a una bodega ubicada en el barrio Santa Rosa de Valledupar permitió a los bomberos llegar al lugar y controlar la conflagración que se produjo en un lote baldío del sector. Vares llamadas de la comunidad al cuerpo de bomberos permitieron a los voluntarios extinguir las grandes llamas a tiempo antes que se expandieran a los demás lotes vecinos. Los habitantes del sector aseguran que no es la primera vez que ocurre este tipo de situación y culpan de los constantes incendios a los carromuleros que arrojan la basura y a los recicladores que le prenden fuego. Esta es una lucha casi que diario con los señores que botan la basura porque es una bota de basura desmedida y le dice a uno le llama la atención y nada, le dicen a uno grosería y cuando uno se quiera asomar otra vez ya nuevamente está así ese incendio ahí, ya van por varias veces, el tiempo que yo llevo a estar viviendo aquí eso es constante, eso es constante, casi que semanal es ese problema. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Ay que por favor que tomen control a los señores del ambiente, que por favor le pongan un par a esos señores que cortan esa madera así y a esas llantas que por favor porque eso nos perjudica a nosotros y además que esa hora que estaba lloviendo el mosquito no lo soportábamos porque las llantas se les acumulaba el agua y no impresionante.